Y de los dos proyectos de largo mentaje que tienes. Sí. Bueno, no, el corto. Entonces Stephanie me dijo, yo quiero hacer esto. Y yo le dije, bueno, a ver, ¿qué tienes escrito? Y ella me dijo, bueno, yo no escribo, pero llamé a una escritora muy buena que se llama Natasha Isabela Martínez, que hizo el argumento. O sea, basada en la amistad de ellas dos, que son como hermanas. Entonces, la historia es una historia de dos hermanas. Entonces yo leo aquello y digo, me encanta, me encantó. Y fue muy interesante porque, claro, yo sentí que el guión era muy teatral. Entonces Natasha me permitió trabajar con ella ese guión un poco más para hacerlo más cinematográfico. Y nos encantó lo que quedó. Entonces empezamos, hicimos una campaña de Indiegogo para recaudar los fondos para rodar. Sabes que el cine es carísimo. Es carito. Y logramos levantar, gracias a 82 patrocinadores que pusieron dinero allí, sobre todo seis que tienen el crédito de productores asociados dentro del corto, que pusieron más dinero. Entonces logramos el dinero para rodar la película. Y eso nos permitió, aparte de que tuvimos además apoyo, que ya habíamos conseguido para mi segundo corto de la Villa del Cine, que nos prestó todos los equipos. Entonces el director de fotografía, Sergio Castillo, logró conseguir además una cámara con la gente de, bueno, logró conseguir una cámara buenísima con la gente de Vale TV. Vale TV, no. Perdón, perdón, ahora me acuerdo. Y tuvimos una cámara maravillosa. De esas nuevas que son de las que hacen cine. No, bueno, claro, ya habíamos tenido la cámara de la Villa para el primer cortometraje, pero para esta tuvimos una cámara 4K, chéverísima. ¿A una red? No, hicimos 2K. No, no red, no red. No, una cine alta, una Sony cine alta, chéverísima. Entonces, bueno, con unos equipos fantásticos y con, sobre todo, quienes saben manejarlos. Porque a mí me encanta mi equipo técnico, la gente con la que he trabajado. Porque si tienes un buen equipo te ahorras el tener que estar repitiendo. No, vale, y aprendes. Aprendes más que el Carrizo. Entonces, bueno, logramos hacer el corto, pero cuando dijimos, ok, vamos a tratar de hacerlo para Fares Cinema, Stephanie consiguió la fábrica de su familia, que es Mosaicos Cardones. Logró que Mosaicos Cardones nos prestara la fábrica como locación. Que eso es una belleza, un lugar que amo, una maravilla de lugar donde hacen las baldosas de manera artesanal. Es una belleza, es una maravilla. Entonces, allí rodamos y en casa de la abuela de Stephanie, que nos prestó su casa, a ese gentío. Entonces, bueno. ¿Y cuántos días rodaste? El rodaje duró tres días. Entonces, bueno, fue muy bello porque fue un trabajo de nosotras tres, Stephanie, Natasha y yo, nos unimos para hacer el Indiegogo. Funcionó, logramos rodar, logramos convencer a una cantidad de gente para que nos apoyara. Y entonces, CENAC nos dio el dinero para postproducción. Metimos el proyecto para postproducción en CENAC y CENAC nos dio el dinero para postproducir. Tú sabes que toda la etapa de postproducción ya después toma como un año. Es la más compleja. Bueno, es un trabajón, ¿no? Entonces, pudimos tener el corto como queríamos. Pero no pudimos meterlo en Fares Cinema porque Fares Cinema, el festival, tenía la limitación de que tenía que durar ocho minutos máximo. Y lo íbamos a hacer un Frankenstein. Yo dije, muchachas, lo siento mucho, además, este, no. ¿Cuánto dura el tuyo? Dura trece minutos treinta y seis. Sí, es más largo. Entonces, no, ya esa película dura eso que dura. Así se cuenta esa historia. Buena conclusión. Entonces, bueno, nos encanta. Y además con un elenco, tenemos Alicia Plaza, Tania Sarabia, Stephanie. ¿Más todas los compinches? Todas las compinches. Porque íbamos a tener un grupo de tías más cortos, ¿no? Iba a ser menos gente dentro del elenco. Pero entonces todas empezaron, María Lea, yo quiero estar en ese corto. Y María Lea, no, a mí me tiene que meter. Y no sé qué. Yo dije, ok, voy a tener mis tías así como un grupo de, este, un mujerero lorquiano ahí metido. Y es bellísimo verlas ahí y trabajar con ellas y ponerse del otro lado y verlas es muy conmovedor. Kiko, es bellísimo. ¿Y tiene la idea de dos largos? O sea, de película. Yo quiero hacer dos largos, tengo dos proyectos largos. Pero las tienes claras ya, los guiones. Tengo un guión escrito, dos guiones escritos, realmente, dos guiones escritos. Uno que, en el que he venido trabajando durante largo tiempo, que es un poco más complejo de realizar. Y uno que escribí a seis manos, no escribí sola, pero del que no te puedo hablar mucho. Para que no te roben las ideas. No, porque está ahorita en una convocatoria que vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¿Estás buscando los realitos? Estoy buscando los reales a ver si se da. Es un proyecto bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y además, bueno, no te puedo contar mucho de ese proyecto, pero vamos a ver. No, pero me agrada. Tengo mucha confianza en que ese proyecto se va a hacer. Así lo di, a hacer, lo dijiste con fuerza. Yo estoy segura, estoy segura, porque es demasiado... Todo el que lo lee, le queda rendido a los pies del proyecto. O sea, que creo que puede funcionar. Qué bueno. Porque ahora, yo creo que, fíjate, el cine está en una etapa de cambio, de giro. Todas esas películas de superhéroes, de Marvel, que daban tanta plata, bueno, ya la gente no las quiere ver. Se ha ido reduciendo. La pandemia generó el mercado del streaming y ahora hay unos televisores gigantes y unos proyectores que tienen un cine en tu casa. Todo se está como moviendo. Pero cuando uno se mete en el streaming y ves películas y series, las que hacen Netflix, tú dices, guau, guau, ahora hay más. Ahora es el mercado más grande. Sí, sí, yo amo el cine y amo ir al cine. Me encanta ir al cine y ver las películas en pantalla grande. Creo que es una experiencia distinta. Pero me parece fabuloso que se abran posibilidades y que imagínate tú que uno pudiera meter los proyectos en esas plataformas donde tienen un alcance mayor y todo esto. Y además que gane uno dinero en algún momento en la vida. Bueno, fíjate, Leonardo Padrón con su serie. Me alegra demasiado. Ya ha ido bien. Bueno, es que Leonardo, por favor, Leonardo Padrón es un maestro que tiene demasiados años demostrando que sabe hacer su cuestión. O sea, todas las novelas de Leonardo, yo creo que todas han sido un exitazo siempre. Lo fueron en su momento. Entonces, ahora hace una primera serie y la pega, pero aquello fue un batacazo. Y le dio plática para la segunda. Y va a pegarlo con la segunda también. Porque tiene mucho talento y es una persona que domina demasiado ese medio, ¿no? Entonces, talentosa. Además es amiguísimo. Mira, viéndote. Me encanta que tenga éxito. Mira, viéndote. En estos días me fui a comer con Jordano, que fue pareja tú. Que fue mi esposo. Mi esposo. Mira, estuvimos cuatro horas oyendo a Jordano cómo se vea salvado de la muerte. Las múltiples operaciones. Y yo que tengo de todo, el colon. Yo decía, al lado de Jordano yo estoy bien, yo soy súper vaga al lado de Jordano. Jordano está muy bien. Ahorita está muy bien. Está estupendo. Pero los cuentos que le echa, yo te voy a acordar de ella también. Unos cuentos de terror. Oye, ¿cómo le costó? Pero yo lo veo muy bien y a veces converso con él. Somos amigos. Como debe ser. Sí, claro. Y además quiero mucho a su esposa, que es una maravilla. Si no hubiera sido por ella. Ella ha sido muy valiosa con él. Y además es una tipaza. Entonces, bueno, me encanta. Yo, de hecho, los invité al estreno, pero están fuera. Tenía en total que, me es encantado que fueran. Porque además como la historia de Ritorno tiene, es una familia ítalo-venezolana. Entonces, eso me... Por ejemplo...